Hoy preparamos estos calabacines rellenos de atún. Lo primero cortamos el calabacín ya lavado haciendo unos cortes como estás viendo. Ahora los colocamos en una bandeja de horno, vamos a poner un poco de sal al gusto de cada uno, un chorrito de aceite de oliva, tapamos los calabacines y al horno a 180 grados 15 minutos. Pasado el tiempo destapamos y retiramos la carne del calabacín. En un cuenco ponemos la carne del calabacín, el atún, huevo rallado, pimiento del piquillo troceado, mezclamos y ahora rellenamos los calabacines con cuidado con una cuchara como estás viendo. Ponemos queso al gusto de cada uno y horneamos a 180 grados unos 6 minutos. Pasado el tiempo ya tenemos estos calabacines listos para disfrutar. No olvides seguirme para más recetas.